En esta concreción está de manifiesto todo lo que desarrolló técnicamente mi padre al momento en que se hizo en este tipo de estructuras mi padre siempre tuvo la voluntad de seguir experimentando y generando nuevas formas o nuevos modos que significaran mejoras en ese camino estructural que él inició y esta iglesia es como un hito en un momento de ese desarrollo Este reconocimiento de la UNESCO como patrimonio de la humanidad de esta iglesia de este lugar sagrado ciertamente hace de que la vivamos con sano orgullo Acá hay formas estructurales que dan testimonio de esa manera de trabajar de ese logro de la ingeniería estructural Es un ejemplo muy particular porque dentro de las dos grandes líneas de estructura que mi padre desarrolló para los techos que son las bóvedas de doble curvatura o de simple curvatura o las bóvedas autoportantes que llamaba él que es otro tipo que son las que tienen la forma como si fuera una teja Si lo miramos en el sentido del largo de ese casco de barco podemos decir que se comporta en cierta manera como las autoportantes En cambio en el otro sentido claramente se comporta como las bóvedas de doble curvatura o gausas que denominó mi padre El espacio del atrio aquí delante de la iglesia está conformado por una pared curva que genera un espacio donde estar y guía al acceso Ese espacio donde estar está bajo el alero que se techa con la primera faja de la bóveda y lo he dicho muchas veces En Uruguay en el invierno como el que estamos ahora la inclinación del sol al mediodía son 45 grados entonces el sol entra hasta ese lugar que está pensado como para estar como para antes de entrar a la iglesia o a la salida que la gente se reúna tuvieron un lugar amable y térmicamente protegido por el sol y en el verano sucede que el sol la inclinación del sol al mediodía son 70 grados entonces el alero ese genera sombra en ese mismo lugar quiere decir que se puede estar con confort en el verano y en el invierno ahí se buscó generar un ambiente que invitara a la meditación y al sosiego y aprovechando un recurso como decía mi padre que es gratis que es la luz natural hay toda una proyección natural de la luz dentro del templo que le da una calidez especial que hace que uno entre en ese abrazo de Dios al venir a orar o contemplar y estar ahí en silencio que ayuda mucho para eso los huecos por los que esa luz penetra están ubicados de manera de generar efectos que se buscaban por ejemplo hace un ratito estaban los rayos de sol que entran a través del lucernario que al altar le estaban pegando justo la imagen del cristo que se iluminaba los vitrales de colores están orientados en una parte de la curva que mira al altar de manera que cuando incide el sol de mañana del lado oeste de tarde del lado oeste de mañana y del lado oeste de la tarde hay reflejos de colores que dan sobre el altar acá en la fachada hay unas placas inclinadas y están esos pedazos de mármol que permiten que la luz entre y que no entre directamente y no moleste entra hacia los costados simplemente las distintas formas en que está colocado el ladrillo responden a la forma en que fue ejecutado y también eso genera distintas expresividades de la superficie por ejemplo el ladrillo de las paredes está colocado un ladrillo arriba del otro como se coloca para levantar cualquier pared en cambio el ladrillo que está en el techo está colocado en forma plana para acomodarse al molde y para conformar la forma y valga la redundancia que hace que sea resistente por ejemplo el muro del altar el ladrillo está colocado en vez de estar colocado de chato como están las paredes curvas está colocado poniendo la cara mayor a la vista y eso da una si tú lo miras frente a la luz que le incide y eso tiene una expresividad distinta lo mismo aquella pared en el fondo son pedazos de ladrillo de esquinas de ladrillo cortadas y puestas de punta y eso le da a esa pared una rugosidad muy grande todo esto que he hablado de las ideas en cuanto a la liturgia en cuanto a que el previsterio tiene ese muro que son como brazos abiertos busca integrar a los feligreses con los celebrantes o sea a las autoridades entre comillas de la iglesia los sacerdotes los obispos con el pueblo o sea democratizar el uso y bueno él era un católico ferviente y tenía claras ideas de cómo debía ser una iglesia pensada en fin con la esencia de los principios cristianos este es el bautisterio es decir donde se bautiza entran aquí padres y padrinos con sus niños o adultos se hace el bautismo allí queriendo significar con eso que descienden con Cristo mueren al pecado mueren al mal comienzan por medio de este sacramento del bautismo a vivir como hijos de Dios una vez bautizados por dentro siguiendo este corredor entran a la iglesia de todo un simbolismo muy precioso muy significativo también importante es el Cristo que fue hecho por Yepes tiene un atractivo muy grande en el sentido de que nos muestra ese Cristo calabérico por decirlo de alguna forma en el sentido de anonadamiento abajamiento que sin dejar de ser Dios entrega se da en la cruz por nuestra salvación entonces cuando tú te acercas como que ves lo calabérico del Cristo tú te alejas del mismo como adquiere volumen signo digamos de la muerte y resurrección del Señor del Señor